¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos, Ustín! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Ustín! ¡Está bien, pero bueno! Ya me voy a Cajamarca, voy a traer mi mujer Ya me voy a Cajamarca, voy a traer mi mujer Porque si no mi vecina, mucho me hace querer Porque si no mi vecina, mucho me hace querer ¡Eso! Y si la suerte me ayuda, cinco me voy a traer Y si la suerte me ayuda, cinco me voy a traer Una cera pa' mi casa, que el resto va a alquilar Una cera pa' mi casa, que el resto va a alquilar ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Selección Verena! ¡Vamos, Perú! 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 Llegaron los mensajeros, están tocando sus carnavales, hagamos todo la mancha y con cervecita brindando. Llegaron los mensajeros, están tocando sus carnavales, hagamos todo la mancha y con cervecita brindando. Llegaron los mensajeros, están tocando sus carnavales, mire como baila, mire como muerto, sí, sí, sí. Llegaron los mensajeros, están tocando sus carnavales, sí, 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 sí. Llegaron los mensajeros, están tocando sus carnavales, mire, 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 mire. Eso, muy bien, Luchito Briseño, canta para ti, para ti familia Cabrera, un saludo muy especial, desde Trujillo, la libertad Perú, claro que sí. Saludos para todos ustedes, arriba Perú, somos Perú.